Aclara el Instituto Mexicano de Seguro Social que el pago de la pensión se encuentra garantizado y que no es necesario que los jubilados acudan a comprobar que siguen vivos a las ventanillas de prestaciones económicas de la institución. Esto luego que surgió la versión a través de redes sociales de que los pensionados tenían que acudir al IMSS. En el caso de ex trabajadores IMSS, pensionado o jubilado por años de servicio o edad, es necesario que revisen las nuevas reglas para comprobar supervivencia. Para mayor información se puede consultar al teléfono 800-623-2323, opción 3, pensionados, donde un representante del IMSS atenderá cualquier duda o a través de la página web www.ims.gov.mx-pensiones. En un video, el IMSS explica que existe una guía técnica para la supervivencia no presencial del régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto, lo que permite a las jefaturas de servicios de desarrollo de personal en las 35 representaciones del Instituto verificar la supervivencia de los ex trabajadores jubilados y pensionados del IMSS, sin que acudan necesariamente a las instalaciones de su adscripción. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.